El día de mañana estaremos allá en la aldea Chocanón, allá en Doña Marta Ortiz, vamos ahí. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz, vamos ahí. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. El día de mañana estaremos allá en Doña Marta Ortiz. ¡Gracias!